Eh, mira, tu mujer me encanta, ¿no? ¿Cómo dice? A ver esa tribuna, como hace palma arriba, eh. Dice... A ver los muchachos que están hacia arriba, como hacen palmitas arriba, eh. ¿Cómo dice la gente de Peñarol? ¿Está la gente de Peñarol? No, no se escuchó, no es. Es que tu mujer me vuelve loco, me pone enloqueciendo poco a poco, pero tú no sabes. Cómo se menea tu mujer, pero como ella mueve la colita. ¿Cómo? Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita. Cómo se menea tu mujer, pero como ella mueve la colita. Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita. Oh, no se escuchó la gente de Nacional, ¿dónde está? Eh... Claro que sí, es... No se escuchó la gente de Nacional. Oh, no se escuchó la gente de Nacional. Hay alguno de Boca acá, no hay ninguno. Derribe, derribe. Quiero confesarte amigo niño, no tomes a mal lo que te digo Es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco Pero tú lo sabes ¿Cómo dice la tribuna? Como se venera tu mujer, ay como ya mueve la corita Como se venera tu mujer, yo quiero besarle la boquita Como se venera tu mujer, ay como ya mueve la corita Como se venera tu mujer, yo quiero besarle la boquita ¡Uh! ¡Y peña! ¿Cómo dice la tribuna, macho? ¡Cumbia! ¡Sie! ¡Ya se fue!